Hola, en este vídeo vamos a explicar las generalidades de la circulación de los monosacáridos. Si bien siempre se expone primero la forma lineal o abierta de los monosacáridos, resulta que muchas de las dosas de 5 o más carbono y de las cetosas de 6 o más carbono, cuando están en disolución, adquieren una conformación cerrada o en anillo porque la molécula establece unión interna entre algunos de los átomos que la forman. Los anillos resultantes pueden tener forma pentagonal o hexagonal y respectivamente se les conoce como forma furanosa o piranosa debido a su semejanza con los compuestos furano y pirano. Tanto en la forma furanosa como en la piranosa, los vértices están ocupados por átomos de carbono, excepto 1, que corresponde a un átomo de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta si la molécula que vamos a ciclar es una aldosa o una cetosa, ya que los átomos de carbono que participarán en el enlace serán distintos. En concreto, el grupo carbonilo, ya sea del aldeído o de la cetona, reacciona con un grupo hidroxilo de lo que hay en la misma molécula del monosacárido, formando unos enlaces llamados hemiacetales y hemicetales respectivamente. En ambos casos se genera un nuevo centro de isomería, ya que el carbono del grupo carbonilo, que en las moléculas lineales no era quiral, ahora sí es un carbono asimétrico, ya que queda unido a cuatro sustituyentes distintos. En la forma en anillo, este carbono recibe el nombre de anomérico y genera unos diasteroisómeros nuevos. Si el grupo hidroxilo que se le une queda por debajo del plano de la molécula, lo denominamos a número alfa, y si queda por encima del plano de la molécula, lo denominamos a número beta. Las formas alfa y beta son interconvertibles, es decir, una determinada molécula lineal puede generar al ciclarse el anómero alfa o bien el anómero beta. El carbono anomérico también se llama carbono reductor. A la hora de representar las moléculas cicladas se suele utilizar la proyección de Howard, en la que la molécula quedaría contenida en el plano en el que se representa, ya sea un papel, una pizarra o una pantalla. Los trazos gruesos se corresponden con la parte frontal de la molécula y más cercana a quien la ve, y los grupos que están dibujados hacia abajo quedarían por debajo del plano de la molécula, mientras que los grupos dibujados hacia arriba quedarían por encima del plano de la molécula. No obstante, esta representación genera una molécula plana que no se ajusta a la realidad, por lo que se utilizan las representaciones tipo silla o tipo bote.